Para tener acceso al corazón de Jesús, hay un solo requisito, sentirse necesitado de curación y confiarse a Él. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Les saluda Gloria. Hoy les voy a compartir, por supuesto, como cada día, la reflexión del Padre Oscar Chavarría. En esta ocasión es una reflexión basada al Evangelio de este domingo 13 del Tiempo Ordinario, ciclo B, donde escuchamos la curación de la mujer hemorroisa y la vuelta a la vida de la hija de Jairo. La reflexión que nos manda el Padre Oscar hoy se titula Tengo fe en Jesús. Dios es un Dios de vivos y quiere la vida. Por ello, Jesús resucita a una niña de 12 años, hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, y sana a una mujer que padece flujos de sangre. Percibo la gran fe que ese hombre tiene en Jesús. Cuando llega la noticia de que la niña ha muerto, Jesús le dice, No temas, basta que tengas fe. Dan ánimo a estas palabras de Jesús, y también me las dice a mí muchas veces. No temas, basta que tengas fe. En el seno de este relato se introduce otro. Esta mujer se dice a sí misma, con solo tocarle el manto, me curaré. Y así fue. La necesidad de ser liberada le impulsó a probar y la fe le arranca, por así decirlo, la curación al Señor. Ella se adelanta temblorosa y él le dice, Y cada vez que Jesús se acerca a mí, cuando voy hacia él con fe, escucho, Hijo, tú eres mi hijo, tú te has curado, yo perdono a todos todo, yo curo a todos todo. Estos dos episodios tienen un único centro, la fe. El mensaje es claro, y se puede resumir en una pregunta. ¿Creo que Jesús me puede curar y me puede despertar de la muerte? Jairo y la hemorroiza siguieron tres pasos para acercarse a Cristo. Veamos cuáles son. Primero, reconocieron su condición de criaturas necesitadas y el poder de Dios. Debo de reconocer que nada puedo sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, al acercarse a Jesús, lo hicieron con sencillez, confiando que lo que les fuera a pasar era lo mejor. Aceptan la voluntad de Dios, sabiendo que para ser plenamente felices, la deben de cumplir. No le ponen medidas a Dios que les permite dar el siguiente paso. En tercer lugar, confiaron plenamente en Dios. Le dejaron entrar en sus vidas. La confianza que pusieron en Cristo les permitió obtener la gracia que necesitaban en ese momento. Por otra parte, los dos protagonistas, el padre de la niña y la mujer enferma, no son discípulos de Jesús y, sin embargo, son escuchados por su fe. Tienen fe en Jesús. De esto comprendo que en el camino del Señor estamos admitidos todos. Ninguno debe sentirse un intruso o uno que no tiene derecho. Para tener acceso a su corazón, al corazón de Jesús, hay un solo requisito. Sentirse necesitado de curación y confiar en Él. Yo me pregunto, ¿me siento necesitado de curación? ¿De cualquier cosa? ¿De cualquier pecado? ¿De cualquier problema? ¿Y si siento esto, tengo fe en Jesús? Son dos los requisitos para ser sanado, para tener acceso a su corazón. Sentirme necesitado de curación y confiarme a Él. Jesús va a descubrir a estas personas entre la muchedumbre y la saca del anonimato. Los libera del miedo de vivir y de atreverse. Lo hace con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en camino después de tantos sufrimientos y humillaciones. También, yo estoy llamado a aprender y a imitar estas palabras que liberan y a estas miradas que restituyen a quien está privado las ganas de vivir. Es una hermosa reflexión que, pues, todos tenemos que darle una pasada y otra y otra para poder lograr comprender y que entren las palabras de Dios en nuestro corazón. Los invito, junto con el Padre Óscar, a meditar en estas palabras. Dios los bendiga.